Misericordia El caminito por donde cruzo Agua y viento a la milla de mayas Misericordia, virgen de regla Misericordia, reina del mal Para tus hijos que están tan solos Y necesitan tu caridad Agua te pido, yemaya lordo Agua te pido para regar El caminito por donde cruzo Agua bien clara, mi yemaya Agua pa' mí, agua pa' mí Agua te pido, agua pa' mí Agua pa' mí, agua pa' mí Ahí vende los mares, ven hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí Que no me abandones, ven hacia aquí Agua pa' mí, agua pa' mí Agua yo quiero, agua de ti Agua pa' mí, agua pa' mí Agüita limpia yo quiero pa' mí Agua pa' mí, agua pa' mí Ahí vende los mares, ven hacia mí Agua pa' mí, agua pa' mí Agua pa' mí, agua pa' mí Pero yo quiero, agua pa' mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!